Alejandro, ¿dónde crees tú que radica el éxito de este programa tan importante de concurso La Vosquid? Bueno, primero que todo un saludito muy especial a toda mi gente de Pasión por Santa Marta, ¿cierto? Los quiero mucho y a todos mis hinchas de la Unión Magdalena. El éxito radica primordialmente en la pasión, la pasión que le hemos puesto a cada uno de los capítulos, no solamente los entrenadores, nosotros los presentadores, sino toda esta gran familia de La Vosquid, toda la gente de producción, todas las personas que cuidan cada detalle en esta cuarta temporada de La Vosquid. Nuestros niños, que también la tiran toda en el diamante de las estrellas, son fundamentales y yo pienso que son los protagonistas definitivamente. ¿Cómo manejan ustedes las emociones, sobre todo la de los niños? Bueno, yo trato de apoyar mucho a las familias, cada vez que tengo la oportunidad de estar ahí en ese salón, uno de los familiares me dijo que parecía que fuera el salón de las torturas, porque sufren mucho, hasta que no se giran los entrenadores, no descansan. A veces que yo le tomo las manos a los papás, están súper frías, pero bueno, uno trata de aconsejarlos, de decirles que todo va a ser ganancia en esta experiencia y que pasen o no pasen, ya son ganadores. Entonces, ya se empiezan a tranquilizar un poquito más y pienso que es un manejo más que necesario y me siento muy feliz de ser uno de los padrinos de estas familias y de estos niños de La Vosquid. Aparte del talento, ¿qué crees que le aporta este programa de concurso a todos los colombianos, a toda la sociedad colombiana? Muchísimos valores. Pienso que es el programa que fortalece la unión familiar por sus valores, por todo lo que refleja. No es solamente la parte musical, sino también la parte humana. Creo que para nadie es un secreto que podemos conocer más a fondo las historias de vida de los participantes, de sus familias, sus luchas. Entonces, las sentimos como propias y también yo pienso que nos sensibilizan y también nos permiten crear conciencia sobre muchas cosas, sobre lo importante que es luchar por los sueños con mucha disciplina, nunca desfallecer, nunca dejar de soñar. Todos esos ingredientes creo que hacen a La Vosquid un programa tan exitoso, no solamente a nivel musical, sino también a nivel personal. ¿Qué mensaje le darías tú a todos los jóvenes que nos están viendo, sobre todo a aquellos niños, a aquellos jóvenes que tienen el talento, pero no tienen los medios para poder surgir? Los invito a que sigan luchando por sus sueños, a que nunca se rindan, a que nunca desfallezcan. Sé que van a encontrar muchas piedras en el camino, pero gracias a Dios cada vez salen más herramientas, más alternativas para poder mostrar su arte. Las redes sociales pienso que son muy importantes también para dar a conocer ese talento que Dios les regaló. Así que nunca se rindan, por favor, porque no saben su talento, la alegría que le puede dar al mundo entero. ¿Por qué no se pueden perder La Vosquid? Bueno, porque es el programa favorito de las familias colombianas, el número uno, gracias al apoyo de todos los medios de comunicación, gracias al respaldo de todos los televidentes. Ustedes son nuestros consentidos y queremos que conozcan a esas estrellas nacientes en sus inicios. Van a tener esa oportunidad en La Vosquid. Si hay algo que no olvidamos, Los Amarios, es tu voz. ¿Qué nos vas a regalar en ese momento? Yo solo quiero que me pechiches, yo solo quiero que tú me ames, yo solo quiero que tú me digas, Alejito, no te marches. Dime, Alejito, no te marches. Alejito, no te marches. Quédate con nosotros siempre aquí en Santa Marta. Espero por supuesto.